Vamos a presionar los botones de volumen arriba, volumen abajo y el botón de encendido los tres al mismo tiempo. Presionamos volumen arriba, volumen abajo, botón de encendido los tres al mismo tiempo. Acá en este menú soltamos, deslizamos hacia abajo hasta donde dice Recovery Mode y seleccionamos con el botón de encendido. En esta pantalla vamos a presionar el botón de encendido por un segundo y luego el botón de volumen arriba. Los dos al mismo tiempo por un segundo. Presionamos el botón de encendido y el botón de volumen arriba por un segundo y luego soltamos. Acá en este menú deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo hasta donde dice Wipe Data Factory Reset y seleccionamos con el botón de encendido. Deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo y seleccionamos con el botón de encendido. Hacia abajo y seleccionamos con el botón de encendido. Una vez termine el proceso presionamos el botón de encendido para que el teléfono se reinicie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!